¿Qué te parece que San Juan va a pasar en poco tiempo más, en un año más, a la oralidad, en todos sus fueros? Me parece un cambio muy positivo y lo que yo tengo que destacar fundamentalmente es la actitud responsable y estratégicamente planificada que tuvo la Corte de tomar la decisión de pasar de un sistema escrito a un sistema oral con todo lo que eso significa, pero antes de cambiar el sistema, organizar una capacitación intensiva, que no sean las típicas capacitaciones de 3 o 4 días, 5 días, sino una capacitación de 7 meses intensiva y pensada en todos los fueros. Algo que también es inédito porque en general las capacitaciones y los cambios de sistema siempre han ido por el lado de la justicia penal y no por el lado de las justicias civiles, laborales. Es un cambio cultural de pasar de la cultura de lo escrito a pasar de la cultura de la oralidad, que significa la inmediación, o sea, la participación de los actores que firman en el escrito, bueno, ahora realmente están presentes en la audiencia. Tenemos al abogado defensor, al abogado acusador en el caso de los juicios penales, demandado y demandante, todos presentes y frente al juez. Me llamo Teresa Trenic, soy una fiscal en California, en el condado de Alameda, llevo como 25 años trabajando con la fiscalía. Aquí vamos a trabajar con el juicio y también los fiscales y defensores a intentar enseñar un poco o compartir un poco nuestra experiencia con la oralidad, entonces con la litigación oral que tenemos en el sistema nuestro. Lo distinto que es la escritura a la oralidad, porque la oralidad no solamente tiene la palabra hablada, sino todo lo que no se habla, lo que se gesticula, desde cómo uno se viste. Es que no puede ver en un papel escrito cómo es la persona. Entonces, qué tipo de persona es. Es una persona que puede creer y por eso hay que mirarla, huirla, hay que tener la oportunidad a conocerla persona a persona. Y también para los testigos, para las víctimas, así como para los acusados, es muy importante estar juntos en la sala de corte para asegurarles que la justicia ya es real. Es algo en lo que tienen que tener confianza. Mi nombre es Peter First, F-U-R-S-T. Yo soy abogado, tengo 40 años de ser abogado. Yo he sido fiscal. La mayoría de mi tiempo, después de mis tres años como fiscal, he sido defensor. También nosotros, mi socia y yo, hacemos ley familiar, familia y también hay otras ramas. Yo he pasado por muchas diferentes etapas. Yo creo mucho en la oralidad. Yo creo que es una democratización, lo digo despacio por mi falta de... Está bien, está bien. En el proceso. En el proceso. Creo que el público, la comunidad, pueda estar más involucrado en lo que sucede en el sistema judicial. Y también el juez en ese sistema no tiene tanto poder como lo tienen aquí en este sistema, tanto como yo lo entiendo. Y también el juez en el proceso. Gracias.